Entre Nino y él se reparten los minutos en la posición de delantero en Osasuna. El equipo de Mendilibar se presentaba en el estadio de Corneal Prat con muchas bajas y en una situación delicada, pero el hombre de confianza del técnico visitante suplió con calidad y goles la situación del conjunto de Pamplona. En el minuto 62 de encuentro Cejudo le quita el esférico a Verdú y asiste a Quique Sola que pone la directa hacia la portería del Real Club Deportivo Español. El delantero con un brillante regate esquiva la entrada de Coloto. Ante la presencia del guardameca Cristian hace lo mismo y le supera para marcar a portería vacía el segundo gol de Osasuna en el partido. La acción de desequilibrio de Quique Sola es de una calidad espléndida, sangre fría y finalización para conseguir un gran gol en la mejor jugada de la jornada 11 en la Liga BBVA.